...lado marítimo o doblan, siguen por Juana Manso, bueno la siguiente salida ya es en la del buquebus y en minutos entonces llegarán allí a Comodropi, recordemos estaba previsto para las 10 la declaración indagatoria ahora que ver si declara o si presenta escrito el expresidente bueno ahí estamos viendo entonces, aquí está siguiendo el auto del expresidente va muy rápido hasta el punto que casi atropella a una moto de la policía que iba en custodia, José va por esta calle por Juana Manso como estás diciendo vos, están pasando los semáforos evidentemente hay un control, bueno acá agarró uno verde pero medio en amarillo rojo aquí va con la motocam también nuestro, lo estamos siguiendo aquí va entonces el expresidente Alberto Fernández en su momento más difícil en este mes muy difícil, le están pidiendo a la gente que se vaya corriendo para un costado para que el auto que lo transporte pueda llegar va a estar a partir de las 10 de la mañana frente al juez Ercolini en esta causa que tiene investigando la corrupción en el tema de los seguros cuidado que está el micrófono abierto, ahí está avanzando entonces el expresidente de la república aquí toma por Puerto Madero esta es la costanera de Puerto Madero ¿cómo se llama? Madero Madero, correcto, gracias Day ahí está por Madero, ahí va a pasar por la zona de Buquebus como recién contaba José Fulugonio el expresidente Alberto Fernández en su hora más difícil como imputado en una causa de corrupción apoyando y generando el negocio según la justicia para su amigo y también para su secretaria personal Alberto Fernández que va a estar en minutos llegando a Comodoro Pi estamos en Comodoro Pi con Alan Ferraro también Alan, ya está llegando ahí el presidente el expresidente Alberto Fernández, sigue diciendo presidente, la costumbre de uno Alan, ¿me estás escuchando? Sí, Lape, bueno, acá hay expectativa total todavía los portones, por lo menos por la avenida Comodoro Pi, están cerrados idealmente el plan era que ingrese justamente por donde nosotros estamos ubicados que es en uno de los accesos laterales es el mismo acceso que ha utilizado en múltiples oportunidades ahí está pasando por la parte del costado la expresidente Cristina Fernández de Kirchner Sí, están pasando por la parte del costado de los autos, ya cruzó las vías Estamos viendo que llega, ¿eh? Ahí está, ahí está Sí, ya lo estamos viendo Ahí seguí tu relato, Alan, en un ratito con Sergio Farella Adelante, Alan Están escuchándose también las sirenas de los vehículos que los acompañan varias motos, están inclusive una adelante pero hay también otras atrás de la Policía Federal escoltándolo Se pasó de nuestro acceso seguramente para retomar en la esquina Ahí ya de a poco estamos pendientes de si lo van a entrar por acá o si de repente pueden usar el otro acceso lateral que tiene Ya doblaron como... A ver si doblan la esquina Sí, entró por la esquina Y entra por el otro acceso, sí Adelante ustedes Ahí está, ahí está entrando por la esquina Salo vamos a tener en contacto a Sergio Farella que está en el lugar esperándolo a Alberto Fernández Ahí se acerca el auto blanco, un Toyota escoltado por la policía Sergio, ¿me estás escuchando? Bueno, ya vamos a estar entonces con Sergio Farella Ahí están bajando los custodios Ahí está, ahí está Entra por donde entraba siempre Cristina ahí abajo Hola ¿Me escuchás Sergio? Bueno, ahí estamos entonces con la llegada del expresidente Alberto Fernández en su hora más compleja, más difícil enfrentando al juez Zercolini Ahí estamos adentro también del Palacio de Tribunales Lo vamos a ver entrando ahí Entra por el garage Por esta entrada subterránea De Comodoro Pi En la parte del costado Por ahí también en algún momento entró Carlos Menem Cuando fue condenado por la justicia Y donde tuvo que enfrentar al juez Urso Entra por el mismo lugar que los exmandatarios Para tratar de evitar a la prensa No se ha visto la imagen aún De Alberto Fernández Vidrios polarizados que llevaba Ese auto blanco Ahí está entrando también la moto De la Guardia de Infantería En la parte de abajo Del Palacio de Tribunales de Comodoro Pi Ahí está Sergio Farella Ya está llegando Ya está adentro el expresidente Alberto Fernández Adelante Sí, Lape, así es Está bien acompañado de su custodia Está caminando hacia el tramo final Del pasillo del cuarto piso De los tribunales de Comodoro Pi Obviamente mucha custodia Que rodea al expresidente Ahí está saludando Algunos funcionarios judiciales Con su abogada Mariana Barbita Y ahí entra, ¿eh? Ahí entra para prestar declaración indagatoria Saludó con su mano Y ya hizo ese ingreso Para prestar declaración indagatoria A menos de un año De dejar el gobierno Alberto Fernández Imputado llegando a los tribunales de Comodoro Pi Bueno, estas imágenes Que ya vamos a tener en minutos De la entrada de Alberto Fernández Creo que es el cuarto piso, ¿no, Sergio? Sí, es el cuarto piso El juzgado 11 11, correcto Quien era, bueno El fallecido juez Claudio Bonadio Lo está subrogando Julián Ercolini Por eso no es un despacho original Donde sí tiene la causa Por violencia de género Que le hizo la denuncia a Fabiola Si no, esta es en otro juzgado Pero claro, es el mismo juez Julián Ercolini Que ya desde hace al menos dos horas Está acá en Comodoro Pi Ahora va a llegar la fiscalía Y ya empieza la declaración indagatoria Donde en principio Sí va a presentar un escrito el expresidente Hay que ver si contesta preguntas ¿Puede negarse a contestar preguntas solo con el escrito suficiente? Exactamente Puede entregar un escrito Y contestar las preguntas del juzgado Puede declarar sin aceptar las preguntas del juzgado Es decir, obviamente las alternativas son varias Es decir, puede estar unos 15 minutos Lape en lo que lleva la lectura de la imputación O puede estar dos horas porque está decidido Bueno, hablar y aceptar que se le pregunte La única obligación que tiene es presentarse Bien Nada más Es difícil, Sergio Es difícil imaginar que él vaya a responder preguntas Porque él, seguramente va a presentar un escrito Pero a responder preguntas es raro Porque él quiso postergarla Y la abogada pidió la nulidad de la indagatoria Con lo cual, evidentemente, Alberto no va a querer aclarar nada No tiene nada para aclarar Sí, es verdad, es buena lectura, Adrián Él dice que Ercolini no es quien debe investigarlo Él dice que ahí hay una enemistad Eso también va a ser otro dato de la jornada Porque eran amigos, evidentemente Cuando Alberto Fernández empezó a ser más crítico Y alineándose con la teoría del Laufer De la entonces ex vicepresidenta Y era el centro de críticas a Julián Ercolini Ahí se rompió esa amistad Que había nacido en el ámbito académico Y hoy se ven cara a cara después de todo Él está acompañado por su abogado, me imagino O su abogada ¿Es la misma que investiga también la causa de violencia de género? No, acá la tiene una penalista La doctora Mariana Barbita Es una penalista muy reconocida Es del estudio, incluso habían trabajado juntos con otro penalista Rusconi Ah, sí Bueno, es decir De Cristina, ¿no? Es una penalista muy reconocida De enlazo de Bando Rusconi es el abogado de De Vido De Vido, ¿no? Exactamente Sí, tiene la defensa de De Vido Bueno, también de Milani Ah Del ex titular Es decir, son varios Quien asiste la abogada Barbita, ¿no? Ajá, ajá Sí, puede estar Responde él Solamente él Sí, sí, sí Claro, claro Pero es difícil Que él vaya a aceptar responder alguna pregunta Ah, no, sí No, no, no creo Además Alberto Está en una situación extremadamente complicada ¿Todavía no declaró el broker? No, porque hoy es la primera de las intagatorias Ah Hoy, hasta mediados de diciembre Ahí estamos viendo la imagen Ahí estamos viendo la imagen De hace minutos Entrando Alberto Fernández Ahí está Traje negro Camisa blanca Levantó su mano Saludó Y ahí entró al juzgado de De Ercolini Esto que lo acaba de contar recién Farela Con estas imágenes Las primeras imágenes de Alberto Fernández Después De todo este escándalo alrededor de él Con Fabiola Y con esta investigación de los seguros Nunca se había visto, ¿eh? No Está más delgado Está más delgado Efectivamente Estuvo resguardado ahí En el edificio de Puerto Madero Hoy, obviamente Su imagen es pública Por obligación Porque tiene que presentarse Bien decía Ventura La otra fecha Dentro de muy pocos días Sí, en dos semanas De diciembre Claro Va a tener que volver a ver a este mismo juez En otro juzgado Pero a este mismo juez Por la denuncia que le hizo Fabiola Jain Recién lo estábamos hablando con Marcelo Bonelli Lo mal que terminó Todo lo mal que terminó el gobierno En materia económica El gobierno anterior Un desastre económico Pero además Y político Sobre todo político Pero además De ese desastre político Tenés a la Ex-presidenta Condenada Con condena confirmada Por casación Y al Ex-presidente Bueno El ex-presidente En dos indagatorias Difíciles Una por corrupción Y la otra Por violencia de género Es decir No te podés imaginar Peor final Sí, sí, sí La verdad El desmanejo político Del gobierno anterior Dejá lo económico de lado El desmanejo político Del gobierno anterior Y además Las condenas judiciales La verdad que Quizás es uno de los peores momentos Del peronismo No del kirchnerismo Porque el gobierno de Cristina Bueno Lo decíamos antes con Marcelo Había terminado mal Pero no en esta situación Sí Y Néstor No había terminado tan mal Bueno Pero porque Néstor Va a estar muy complicado Digamos Néstor muere en el 2010 Sí, sí Pero iba a tener un montón De causas de corrupción también Que la sereda Cristina Que la sereda Cristina Correcto Pero la verdad que Es un desmanejo Una situación muy complicada Ser presidente Acá de este país Uno piensa que Te quedás para la posteridad Y después terminas Siendo investigado O ser responsable Más si te llevaste algo Y más si te llevaste Cosas que no te corresponden Bueno Estamos en vivo Ahí en Comodoro Pila Llegada de Alberto Fernández Está Sergio Ferrella Trabajando También Alan Ferraro En la puerta del Palacio Tribunales Está José Fulugonio En la casa de Puerto Madero De Alberto Fernández Esta es la imagen Que está recorriendo el mundo En este momento Alberto Fernández Frente al juez Imputado Por una causa de corrupción Vamos a volver Creo que fue el tercer Journal Por la parte de